Y cambiamos de tema, en este caso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, el es Francisco Manrique, y creo que ya se encuentra al otro lado de Sky. Francisco, buenos días, bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenos días. Pues encantados de poder difundir un reto solidario y deportivo. Cuéntanos, ¿cuál es ese reto que vais a llevar a cabo? Bueno, pues el reto se va a llevar a cabo por dos personas. Yo no soy ninguno, yo soy el apoyo y... Pero parte fundamental también del equipo, ¿eh? Sí, perdona. Que digo que parte fundamental también del equipo. Sí, bueno, yo soy la persona que representa la asociación, contactaron conmigo, me comentaron el reto, y la verdad que es un reto fantástico y súper duro, porque consiste en recorrer la senda del gran recorrido del Sulair, que son aproximadamente 310-320 kilómetros, con 11.000 metros positivos, y la idea es realizarlo en tan solo ocho días. O sea que es todo un reto, nunca mejor dicho. Todo, todo un reto. ¿Y cuál es la visibilidad? ¿Qué se le va a dar? ¿Y a qué? Cuéntanos cuál es el objetivo que tenéis vosotros también desde la asociación a la que tú representas. Sí, pues la asociación se llama Duchen Paren Project España, es una asociación declarada de utilidad pública, formada por padres, madres, amigos y familiares, de niños que sufren distrofia muscular de Duchen y de Becker. Duchen y Becker son dos enfermedades genéticas, progresivas, y que se caracterizan porque el gen de la distrofina que tenemos todos, ellos lo llevan dañado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta proteína es la que nos mantiene y alimenta los músculos. Ellos al carecer de ella, pues sus músculos no se desarrollan y se debilitan con facilidad. Como ya he dicho, es progresiva, va afectando los músculos y sus principales efectos son dificultad para correr, subir escaleras, levantarse, y alrededor de los 10-12 añitos, pues las piernas han perdido su fuerza, con lo cual han perdido ellos la independencia y ya sí que necesitan seguir las ruedas. La evolución, la enfermedad sigue su evolución, y alrededor de los 16 años, pues los pulmones ya no son capaces de respirar por sí solos, con lo cual necesitan respiración asistida y la esperanza de vida ahora mismo viene a ser de unos 30 años, porque el corazón como músculo es también, pues también pierde su fuerza. Es una situación muy dura la de todas las personas que ven como esto va mermando la vida de los pequeños y vosotros lo que queréis es dar visibilidad precisamente a esto y que se consiga también investigación, ayuda, todo lo que tiene que ver con poder solventar esas situaciones tan difíciles, las que se tienen que enfrentar las familias. Sí, efectivamente, está catalogada como enfermedad poco frecuente, y sufrir una enfermedad poco frecuente, rara en España, tiene que ser lo mismo que quedar a merced de ella. ¿Qué pasa? Esta enfermedad afecta a uno de cada 3.500, normalmente varones, aunque también puede afectar a niñas, con lo cual tú te pones a echar cuentas y dices, pues tampoco es tan poco frecuente o tampoco es tan rara. Está catalogada como tal, no recibimos ayuda, no hay investigación, entonces al ser tanto los afectados se crea una asociación y desde la asociación se lucha por becar estudios de investigación, estudios que actualmente becamos varios en hospitales como Vallebrón, Vallebrón, Biodonostia, el San Yao, San Pau, o sea, hospitales de referencia, y eso se hace con capital privado, capital que obtenemos mediante eventos, mediante retos, merchandising, y bueno, de una manera o de otra, cada uno organizados, nos buscamos la vida como buenamente podemos, porque siempre lo decimos, esta enfermedad es cuestión de tiempo y de dinero, es la enfermedad rara que más afectados tiene en todo el mundo, y por lo tanto la enfermedad que más se está estudiando en todo el mundo. ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿Cómo responde la ciudadanía ante un reto como este, ante los llamamientos que vosotros hacéis de manera constante? ¿Somos solidarios en ese sentido? Sí, sí, muy solidarios. De hecho, nosotros en seis años hemos podido invertir tres millones ya en investigación. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, lo que ha sucedido en tantas casas, ¿no? Como tantas familias, pues a nosotros nos ha sucedido como asociación. Como he dicho antes, los estudios los becamos con fondos privados, con una camiseta, con cualquier tipo de donación, y claro, de la noche a la mañana con la pandemia, pues nos hemos visto afectados. Mayor ingreso venía por parte de los eventos, los eventos no se han podido hacer, entonces ahora mismo encontrarte un reto como este, tanto por la difusión como por el intentar conseguir fondos para poder seguir con nuestros estudios, porque nosotros al año hay que becar y ahora mismo, este año hemos escapado, pero para el año que viene, como esto no cambie y podamos volver a empezar, no vamos a llegar a poderlos renovar, con lo cual la esperanza de muchas familias, pues está ahora mismo en el aire. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? ¿Cómo nos podemos sumar a este reto? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena? ¿Qué podemos hacer? Sí, pues mira, como tú bien has dicho, nuestro granito de arena. Este reto, desde este reto se ha lanzado y se ha creado a través de una plataforma, que es migranodearena.org, pues ahí podemos meternos, buscamos reto o escribimos reto 300 por duchem, su lair, y ahí pues desde un euro a cualquiera puede hacer su donación, esta página lo gestiona, esta página según la donación tiene beneficios fiscales y es la manera que tenemos ahora mismo. Luego ya cuando empecemos a funcionar, pues cualquiera que vea este muñequito, esta camiseta, pues sabe que es un evento, ¿qué lo hacemos? Pues para lo que hemos explicado ahora hace un momentillo. Sí, o sea que tenemos maneras también de apoyar la causa y de sumarnos a esa lucha constante que tenéis todos. Ya he preguntado si somos solidarios, ahora me gustaría saber también si por parte, por ejemplo, de la ciudadanía encontráis también ese apoyo para realizar retos, porque claro, una cosa es lo que podemos hacer todos y otra cosa ya es encontrar a superhombres y a supermujeres que puedan hacer un reto como el que ahora mismo estamos presentando aquí. ¿Es complicado? Sí, sí, es complicado. Es difícil, ¿no? O sea, te cuento que los retos se cuentan con los dedos de la mano. Claro. El que va a tener la suerte de un reto de estas características y que hayan contado con nosotros, pues como hay poquitos, pues todos bienvenidos somos. Por supuesto. ¿Cómo llegó esa noticia a la asociación? Entiendo también que fue un soplo de aire fresco, ¿no? Sí, sí, ya te digo que en estos tiempos que corren, pues cualquier ayuda y más un tipo de este reto, de este evento, de esta difusión que nos estáis ayudando a dar, pues ento, pues muy bien, como agua al mayo. Ellos nos conocieron porque en Almería hacemos una carrera, se llama Ultratrail Héroes contra Duchenne, y ellos la corrieron, hay 84 kilómetros, 52, 28 y 12. Entonces ellos hicieron esta carrera, conocieron la asociación, conocieron la causa, me conocieron a mí, y lo siguiente fue que se pusieron en contacto con nosotros para decir, mira, aquí hay que ayudar y nosotros lo vamos a hacer así. Y ellos lo han hecho pues de esa manera que además es muy vistosa y que todos vamos a poder ver cómo se va desarrollando. El tema de las redes sociales, ¿también estáis abriendo esa ventana para que todo el mundo os conozca y para que todo el mundo sepa cómo trabajáis? Sí, de hecho, bueno, en la asociación tenemos una página que es Duchenne Paren Project España, ahí nos saldrá en el Facebook, y luego tenemos nuestra página web donde explicamos todo, que es duchenne-spain.org. Aparte, para este reto, hemos creado una página de Facebook que es 300xduchenne, donde todo el mundo puede ir siguiendo la preparación y ya cuando estemos metidos en el desarrollo del reto, pues animar con sus comentarios, ayudarnos a compartir, que se sepa por qué lo hacemos, y que se sepa que se nos puede ayudar. Eso es importantísimo, saber que podemos ayudar, que todos podemos aportar un granito de arena. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí, por difundir ese reto tan importante para vosotros, y nosotros lo que podamos hacer, ten en cuenta que lo haremos, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de que se sepa que hay un problema, que este problema se diagnostica diariamente 54 casos en el mundo, y que la solución pues quizás salga de aquí, para los que ahora la necesitan y para los que vengan. Por supuesto, puede ser además, nunca estamos libres de que algo así nos pueda tocar, sino de manera directa a nosotros, sí a nuestros hijos, y por eso también es importante que apoyemos siempre este tipo de causa. Gracias de verdad y enhorabuena por la labor que realizáis. Muchísimas gracias.